106.000 ciudadanos europeos han dicho que no quieren que con su dinero se financien los abortos que se están llevando a cabo en todo el mundo y esos nombres y esas firmas hemos venido a entregarlos hoy a bruselas a la comisión europea que hoy de manera casi clandestina tiene una reunión acoge una reunión en su seno para que precisamente esos fondos que se van a negar a la multinacional mundial del aborto plant parenthood y que les ha negado el presidente de los estados unidos sea europa quien a partir de ahora los afronte no estamos dispuestos a que con nuestros impuestos se paguen los abortos de tantas mujeres en el mundo porque sabemos que ese dinero no va para ellas sino que va a los bolsillos de todos los multimillonarios que se están haciendo ricos a costa del sufrimiento de las mujeres y de la muerte de miles y miles de seres humanos